Es bueno que lo tengan en el hospital porque llevan mucho tiempo tratando de parirlo y no podido. ¡Fan, tío, 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 tío! No necesito que tú dejes solo el personal que está operando y el imprescindible. Y te mueves ahora mismo al hospital de campaña. No hay lugar que vamos a encontrar doctores para hacer este trabajo. Vinieron los médicos cubanos, gracias a Dios. Lo operaron a su marido y lo hicieron todo el tratamiento, si hace, va a dar un franco. Hola, ¿está el gran patrón? Ok, aló. Montaña de Luz. Porvive. ¡Gracias!